I understand I understand Vivía de forma tranquila en miedo en despreocupado Hasta que llegó ese día sabría que algo habría cambiado Los animales tensos bastante conmocionados Venían a toda prisa a contarme que había pasado Ese bicho rastero intento pasarse de listo Roido y veloz me dirijo a recoger cierto fruto Astuto quiso ser igual y rompir el recinto Cuidaré de mi esposa, eso es lo que grita mi instinto El guardia quedó fuera de combate fácil fue Y ahora sí procedo a entrar, mastico y tiro manzanas Todo de acuerdo a mi plan Con esto no contaba, su acidez es muy hiriente Eva vine por ti, estaremos juntos para siempre Todos quedan callados, no creían lo que había enfrente Y esa es la última vez que se supo del Dios serpiente Adán el padre soy de esta humanidad A ninguno de mis hijos quiero ver llorar Defender a los míos mi razón para pelear Hasta los mismos dioses vine dispuesto a enfrentar Pasaron cosas extrañas, se me ofrece una pelea Donde todo el mundo vea que los humanos no juegan La verdad me da flojera pero cuidar a la tierra De cualquiera que la quiera mancillar Mis hijos viven en ella igual de mi esposa el lugar No es momento de jugar Pero mira quien lo diría Enfrentaría al Dios de la misma creación Pero solo es un anciano que incomoda situación Ahora el viejo así flow, parece que será duro Hablo por el anciano, para mí es otro combate Después de un intercambio ya comienza a respetarme Técnica interesante, rompió el espacio del tiempo Pero yo soy más rápido y al momento repelo Todo lo que me lanza gracias a mi teología No pensé que serviría para enfrentarme algún día Con los dioses del Olimpo Me está sobrecargando pero igual yo no me rindo He perdido la vista pero no mi voluntad Hasta el último momento de mi vida voy a arriesgar Se buscó yo de rodillas, no fue fácil de lograr Y recuerden que hasta Dios en los humanos Si nos ponemos tan serios los podemos enfrentar Adán el padre soy de esta humanidad A ninguno de mis hijos quiero ver llorar Defender a los míos mi razón para pelear Hasta los mismos dioses vine dispuesto a enfrentar Hasta los mismos dioses vine dispuesto a enfrentarme Gracias por ver el video